Los grandes iconos del fútbol juegan en la Liga. Sus equipos triunfan internacionalmente. Cada partido es un espectáculo de buen juego, emoción y pasión en las gradas. En el césped, la Liga lo ha ganado todo, pero también queremos ser los mejores fuera de él. A partir de esta temporada, la Liga da un salto de calidad sin precedentes para mejorar su producto televisivo. Con este objetivo, se han instalado cámaras aéreas en siete estadios. Además, vamos a ser la primera Liga de fútbol en incorporar de forma permanente las repeticiones en 360 grados para los partidos en casa de Madrid y Barcelona. La Liga se une a Intel para traer a Europa la más innovadora tecnología que ya han podido disfrutar los aficionados de la NBA. Hemos renovado completamente nuestro grafismo, tanto el de los partidos como el de nuestra programación complementaria. Un grafismo innovador, sorprendente y elegante. Y como el encuentro empieza con las alineaciones, a partir de esta temporada, en la señal de partido de la Liga, los 11 titulares serán virtuales. Además, incorporaremos más cámaras de alta velocidad para disfrutar de espectaculares repeticiones en super slow y minicámaras dentro de las porterías para disfrutar de todos los goles desde los ángulos más increíbles. Para poder disfrutar de todas estas novedades tecnológicas, hace falta disponer de los mejores escenarios posibles. Por eso, las estrictas normas de cuidado del césped asegurarán que todos los campos de la Liga estén en perfectas condiciones. Altura correcta, dureza y color uniforme para que todos los estadios sean escenarios perfectos para el espectáculo del fútbol. Un espectáculo que brillará con luz propia gracias a las mejoras en la iluminación de los estadios que se están cableando con la última tecnología. Gracias a estas nuevas instalaciones, la Liga va a producir un partido en 4K por jornada. Messi, Cristiano Ronaldo y compañía con la máxima calidad de imagen. Y no nos olvidamos del público. Queremos que la gente disfrute y por eso el reglamento va a incentivar que las gradas de los estadios se llenen de aficionados. Ellos, en definitiva, son la fuente de la pasión en directo. Los periodistas que siguen la Liga verán cómo se mejoran los TV Compounds y las instalaciones dentro de los estadios, asegurando que nuestros partners tienen la cobertura más exclusiva del campeonato. Tendremos más pupitres de comentarista, más cabinas de presentación y en la señal del partido incorporaremos entrevistas previas con los técnicos. Además, introduciremos otra novedad en Media Day. Para que todos los medios con derechos que lo deseen puedan obtener entrevistas exclusivas e imágenes personalizadas para sus programas. Va a ser una gran temporada para la Liga, para el torneo más goleador, el que reúne a las mejores estrellas y el que ofrece un espectáculo televisivo a la altura del mejor campeonato del mundo.